Bien amigos aquí Yoga Corp con otro video de Kingdom Hearts 3 Esta vez vamos a hacer una de las fotomisiones Que nos piden en la tienda Vamos a entrar un segundo aquí a la tienda A la parte de las fotomisiones Vamos a hacer esta fotomisión ahora Vendría siendo el Moguri Debe querer una foto de un hidronúcleo Voy a mostrarles donde está el hidronúcleo Yo estoy ahora mismo en el mundo Reino de Corona Específicamente voy a ir aquí para que tengan Una idea de donde yo estoy Yo estoy en el área llamada el Bosque Campamento Estamos en esta área específicamente Pueden venir a esta área y van a salir en esta dirección A buscar el hidronúcleo No está muy lejos el enemigo Ya cuando tengan la foto del enemigo Pueden volver a la tienda y van a poder Crear Como una ropa o un accesorio de protección Que se llama Enseña Lluviosa Estoy haciendo como otro accesorio para tenerlo Voy a tratar de hacer esta foto rápido La puedo hacer por aquí antes que me maten Ok, ya tenemos Básicamente eso sería todo Como les dije, vuelvan Vuelvan a la tienda Con la foto y podrán hacer La Enseña Lluviosa Como siempre Espero el video haya sido de mucha ayuda para ustedes Agradecería su like y se suscriban al canal Hasta la próxima 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 Hasta la próxima